Hola amigos, ¿cómo están? Aquí trayéndoles un nuevo tutorial En este tutorial vamos a hacer Un carro controlado por Bluetooth con Arduino ¿Por qué hago este tutorial? Bueno, he visto en muchos foros Y me han preguntado mucho de cómo se hace Bueno, hoy lo vamos a ver Les comento A todas las personas que son de México Que yo conseguí el material en AG Electrónica Como les comento, es una empresa Bastante buena de componentes electrónicos Y sus precios son Bastante bajos Ahorita que está, pues ya saben El dólar alto Son bastante bajos Les recuerdo que la lista de materiales va a estar en la descripción Del video, junto con los códigos De AG si ustedes quieren Comprarlos ahí, yo los invito A que si lo hagan Y eso es todo, bueno, vamos a proseguir Como les digo, en la descripción va a estar La lista de materiales y vamos a usar Esta estructura Esta estructura yo la corté La mandé a cortar al láser También el archivo Va a estar en la descripción Del video El archivo Es de Illustrator Así que si ustedes lo quieren mandar A cortar al láser Bueno, pues ya lo tienen en Illustrator Ya está vectorizado También lo pueden imprimir Y ustedes calcarlo sobre alguna estructura Para que puedan cortarlo Es libre de hacerlo Vamos a necesitar Obviamente un Arduino En este caso Yo voy a usar el Uno Como les digo Yo lo conseguí en AG Incluso viene con el cable Un broche De nuevo voltios Vamos a usar un L293D Ahorita les voy a explicar por qué Vamos a usar dos motores Estos motores son los motor reductores comunes De 6 a 12 voltios Obviamente un Bluetooth Un HC06 En este caso yo voy a usar Bueno Una protoboard Mediana Este Y bueno Lo normal que van a ver Ahora en continuación ¿Por qué vamos a usar un L293D? Bueno Por los motores Estos motores Como les comenté Son de 6 a 12 voltios En este caso Yo voy a usar Una alimentación de 6 voltios En este caso yo unido Estos portapilas Que son de Doble A En serie Para que me den 6 voltios Entonces Tengo que saber Cuanto consumen Voy a checar el consumo De estos motores Para ver Cuanto es lo que consumen Y que Puente H necesito Porque bien Yo he visto en otros tutoriales Que Nada más agarran Y le meten este Sin explicar por qué O sea Este es un puente H Bastante robusto Que consume Mucho más De lo que necesita Porque aparte Trae un regulador Y bueno Incita a las personas A que usen este Pero no explica Ni por qué O sea Si ustedes usan Un motor Pequeño Que no consume mucho Esto No le sirve de nada Incluso va a estar Gastando más Las baterías Yo por eso Les voy a explicar Por qué El L293D Como bien Aquí tengo El multímetro Lo voy a poner Para medir Amperaje Voy a hacer Las conexiones Pertinentes Voy a prender La fuente Y vamos a ver Que amperaje Consume el motor Ahí está Como pueden ver Este motor Me está consumiendo 105 Miliamperios 106 miliamperios Si yo lo Hago que se fuerce Me consume Casi 170 180 150 Redondeamos A 200 Miliamperios Así que serían 200 miliamperios Pico por motor Entonces necesitamos Un puente H Que nos soporte Ese amperaje Como bien Yo ya hice un video Anteriormente Sobre el L293D En este caso El L293D Nos soporta 400 miliamperios Por canal O sea Que maneja 800 miliamperios En total Un amperio En pico Y por eso Nos conviene Más usar Este Ya que En vez de usar Este Ya gastaremos Más batería Va a consumir Más Y esto Bueno Pues por eso Les digo Que esto No se debe usar Si ustedes Van a usar Dos motores Simplemente De estos mismos Si ustedes Tienen otros motores Bueno Como vieron Deben de Medir el consumo De amperaje Al voltaje De los motores O al voltaje Que ustedes Lo van a alimentar Para poder Escoger Un buen Puente H En este caso Vamos a usar Este puente H Porque ya vieron Que cada motor Consume 200 miliamperios Redondeándolo Ahora lo que sigue Bueno Vamos a armar Nuestra estructura La estructura Como les digo Es esta Van a necesitar Una rueda loca También De esta Simplemente La montan aquí Como pueden observar Aquí La estructura Viene pues Estos Son las T's Simplemente Las montan aquí Y aquí Vamos a Montar Los motores Ok Aquí se montan Los motores Vamos a usar Para montar Estos motores Tornillos Milimétricos Son M3 Estos Son de 35 milímetros Vamos a usar Cuatro de estos Y aparte Sus Cuatro Tuercas M3 También Son milimétricas Si ustedes Viven aquí En México Son del Distrito Federal O el Estado De México Yo los compré En una tienda Que está A unas cuadras De la FES Acatlán Ahí los conseguí Bastante baratos Yo voy a armar La estructura Y se las voy a presentar Muy bien Como pueden observar Yo ya he terminado Aquí de armar La estructura Este Ya le he puesto Los tornillos Las ruedas Es bastante Intuitivo Hacer esto Aquí Lo acerco Un poco mejor Para que vean Y bueno El arduino Lo vamos a montar De este lado Aquí lo vamos a sujetar Con tornillos Y vamos a usar Estas piezas Que se llaman Expansores Ustedes pueden usar De plástico Si no consiguen En metal Digo No hay ningún problema O incluso Pueden usar Así tornillos Normales De un octavo Para poder sujetar El arduino Ya que En este lado Va a ir La protoboard Aquí vamos a montar El puente H Y el módulo Bluetooth Aquí debajo Aquí debajo Vamos a sujetar Las baterías Así Para que no haya Ningún problema Ustedes también También venden Así de este tipo Que el conjunto El portapilas Las venden En cuatro A mi se me ha hecho Un poco difícil Conseguirlo Pero también lo venden Y ustedes Pues lo pueden montar Por aquí Para sujetar Las baterías Yo voy a usar Cinta doble cara De la gruesa Y bueno Voy a montar Esto también Y enseguida Se los muestro Muy bien Como pueden observar Yo ya aquí He montado El arduino Y también He puesto Los portapilas Recuerden Están conectados En serie Para que Me den los 6 voltios Con los que voy a alimentar Los motores Los he pasado Por el agujero De en medio Y ahora Voy a ver Hacia que dirección Giran las ruedas Esto es muy importante Y ya lo veremos En la programación Primero La rueda Del lado Izquierdo Que sus cables Son estos Muy importante Deben de De saber Cuáles son Yo los voy a conectar Ahorita Los estoy conectando A 6 voltios De mi fuente Y vamos a prenderlo Y como pueden observar La rueda Gira al revés Esto significa Que para que gire adelante En el cable Anaranjado Yo tengo que mandarle El pulso lógico De 6 voltios Y en el cable amarillo Pues está conectado A tierra Lo prendo Y ya gira Hacia adelante La rueda Esto lo veremos En la hoja de datos Del LL293D Que nos trae Su tabla lógica En este caso Muy importante El naranja El recibe El HIGH Y el amarillo Recibe El LOW Ahora lo conecto Al otro motor Prendo mi fuente Y como pueden observar También gira Al revés Entonces De nuevo Cambio los cables Prendo mi fuente Y ya gira Hacia adelante Eso significa Que aquí También de nuevo El cable El café Recibe El HIGH Y el cable negro Recibe El LOW Muy importante Esto Ahora Bueno Pues como ya hemos Armado Esto Ya está armado Voy a montar Esta protoboard Le voy a poner Igual Cinta doble cara Y vamos a montar El LL293D Y después Proseguiremos Con la programación Muy bien Vamos a montar El LL293D Como pueden observar Aquí está la muesca Lo vamos a poner Aquí Y Listo Ahora bien Si no han visto Mi video Acerca del LL293D Les recomiendo Que lo vean Para que ustedes Puedan saber Cómo se conecta En este caso El pin Uno Es este Que es en el Enable Uno El pin número Ocho Es por donde Entra la alimentación El nueve De nuevo Es en el Enable Y el dieciséis También O sea Al uno Al nueve Y el dieciséis Le vamos a conectar Cinco voltios En este caso Como no consume Mucho Por el Enable Vamos a usar Los cinco voltios Del arduino Y bueno Los pines De en medio Del LL293D Son para tierra De nuevo Los de al lado También Y los otros Son para los motores Ahorita lo voy a conectar Y vamos a verlo Bien Como pueden observar Yo ya aquí He armado el circuito El pin número Uno Nueve Y dieciséis Están conectados Comúnmente También Este pin Va hacia el bluetooth Pues vamos a usar La alimentación Al arduino A cinco voltios Para la lógica Y para alimentar El módulo bluetooth El cuatro Y el cinco Están conectados A tierra Y su viceversa Esto se puede apreciar En la hoja de datos Del LL293D En cual no voy a entrar Mucho Pero si voy a enseñarles Una cosa Ahora Como vamos a conectar El motor Como ya vimos Por el cable naranja Si nosotros le metemos Un pulso Alto Y por el cable Amarillo Si nosotros le metemos Un pulso bajo En este caso GND De seis voltios Gira hacia el frente Como vamos a Ver eso Para que funcione Con el LL293D Bien Aquí tengo Una de sus hojas De datos Del LL293D Y como pueden apreciar Aquí nos aparece La tabla De lógica Digamos Que nos dice Que si en el 2A Metemos un high Y en el 1A Metemos un low Gira hacia la derecha Y si es al revés Va a girar Hacia la izquierda Nosotros vamos a tomar Hacia el frente La derecha Obviamente Y es a tirar La izquierda Obviamente Y esto es Esto lo podemos apreciar Aquí O sea que en el pin Número 7 Si nosotros le metemos Un high Y en el pin Número 2 Le metemos un low Va a girar Hacia el frente En este caso Nuestro motor Está conectado En el pin 3 y 6 Respectivamente Entonces Si al 6 Al 2A Le metemos Un high En este caso Si nosotros Metemos un high En el pin Número 7 Que es el 2A Lo va a sacar Por el pin Número 6 En este caso Si metemos Un low En el pin 2 El 1A Lo va a sacar Por el pin Número 3 Entonces En nuestro cable Donde recibe El alto Para que se mueva Hacia el frente Vamos a conectarlo Este pin Al número 6 Y el otro Al número 3 Así está Y el otro cable Como exactamente igual Nada más que cambia En modo espejo Aquí el cable Donde recibe En este caso Es el 11 Y acá Al 14 Listo Ahora Como vamos a Conectarlo A nuestro Arduino Pues muy fácil Vamos a usar Los pines Del Arduino Voy a subir Esto ya Vamos a moverlo Vamos a usar Los pines Del 2 En adelante Porque los otros Pines Los vamos a usar El 0 y el 1 Con el Módulo Bluetooth Recuerden Esos pines Son de comunicación Serial O comunicación Seria Vamos a ponerlo Aquí Ahora El pin Número 2 Y el pin Número 3 Van a ir Conectados Aquí respectivamente En el caso El pin Número 2 Que es el cable Gris Voy a conectarlo Al número 2 Del L293D Y el otro Lo voy a conectar Al número 7 Del L293D Ahora Cuando ya Entremos a la programación En el pin 3 Vamos a tener Que enviarle Un high En el pin 2 Un low Para que se mueva Al frente Ahora Vamos a hacer Lo mismo Con el 4 Y el 5 El 4 Lo vamos a conectar Al 15 Y bueno El otro Al 10 Y listo Ya está Terminado Ya está Conectado Falta Simplemente Conectar La alimentación De las pilas Recuerden Tierra A común En este caso Aquí están Las pilas Aquí tengo Los conectores Tierra Común Aquí Tierra GND Y bueno El voltaje Que va a recibir Pues al pin Número 8 Del L293D Ya que Ahí va a recibir El voltaje Con el que Vamos a alimentar Los motores Bien Ya tenemos Casi todo Conectado Falta Los 5 voltios Del arduino Y claro También Tierra A común Aquí Listo Y aquí Ya Los 5 voltios Al pin Número 1 Del L293D Y Ya ha quedado Todo perfectamente Conectado Ahora Lo que vamos a hacer Va a ser La programación Y después Bueno Pues ya vamos a Hacer nuestras pruebas Como pueden ver Es muy fácil Hacerlo No es complicado Para nada Es simplemente Entender Que acción Hace cada cosa Y bueno Pues vamos a la programación Bueno amigos Ya vamos a empezar A hacer la programación Antes que nada La aplicación Que yo voy a usar Va a ser una Que yo mismo hice Y la utilicé En el curso De microcontroladores PIC En lenguaje C La descripción De la aplicación Y las instrucciones Va a estar En la descripción Del video Aquí Voy a presentar Las instrucciones Que son estas Que van a estar Igual en la descripción Del video Y como pueden ver Aquí nos dice El botón adelante Envía la letra G El botón hacia la izquierda La H Hacia la derecha La J Alto Envía la I Y reversa Envía la letra K Esto va a ser La principal lógica De nuestro programa Bueno pues Vamos a empezar Ya a programar Primero vamos a definir Nuestros pines Obviamente Son el motor 1-1 Y aquí vamos a poner Pin 2 Define Motor 1-2 El pin 3 Define Motor Perdón Aquí es 1 Aquí si es Motor 2-1 4 Y por último El motor 2 Y ponemos Aquí 2 5 Listo Ahora obviamente Los vamos a tener que definir Como salidas Pero antes Vamos a cargar El serial .begin 9600 Recuerden Esta es la velocidad De los baudios Con los que nos vamos a comunicar Con el bluetooth Su bluetooth Debe tener La misma velocidad O sea debe estar configurado A 9600 baudios Si no lo está Les recomiendo Que lo configuren Se configura Por medio De comandos AT Lo cual no lo vamos a ver Aquí porque Ya está configurado A 9600 De fábrica Es muy importante Que vean eso Si no No se va a poder Comunicar con su bluetooth Bien Una vez dicho eso Pues bueno Vamos a ponerlos Como salida A todos Usando el pin mode Y bueno Pues vamos a ponerlos Como salida Y voy a crear Algunas funciones Ahorita nos vemos Como pueden ver Yo ya los he puesto En modo de salida Vamos a crear Unas funciones Las funciones Bueno Nos ayudan A tener un código Mucho más limpio Que sea mucho más entendible Y mucho Digo a mi Se me hace más fácil Hacer esto Vamos a crear La función Vamos a escribir Void Adelante Vamos a abrir Llaves Y aquí Vamos a escribir El código Para que nuestro carro Valga Hacia adelante Como ya vimos Para que vaya Hacia adelante En el pin Número 7 Tiene que enviar Un high Recuerden El pin Número 7 Está conectado Al número 3 Del arduino Aquí vamos a poner Un comentario Pin 7 L2 93 Para que no nos Confundamos Pin 2 L293 Dem Quiere Quiere decir Esto Bueno Para que vaya Adelante Vamos a poner Pin Perdón Digital Write Vamos a escoger Motor Este motor Vamos a escribir Ambos Vamos a ponerle Aquí Y vamos a ponerle Low O vieron La tabla De verdad Al pin Número 2 Se le envía Low Y al pin Número 7 Se le envía High Y va a ir Hacia adelante Y en este Y en este caso Nuestros pines Número 7 Son el 2 Y el 3 Vamos a poner Aquí También Vamos a copiar Aquí Veamos Y vamos a ponerle High En este caso Ya tenemos El primer motor Para que vaya Hacia adelante Pero nos hace falta El segundo motor Y el segundo motor Como les dije Es exactamente Lo mismo Nada más Que en espejo Recuerden Aquí es 15 Y aquí es 10 Muy bien Ahora si Como les comentamos Si le enviamos Por este Un High Por el otro Un Low Nos tiene que ir Hacia adelante Ahora volvemos Aquí A nuestra Función Escribimos 2 Ahora Como les digo Aquí es un High Y en el otro Es un Low Y listo Con esto Nuestro motor Tiene que ir Adelante Recuerden Por el pin Número 2 Le vamos a enviar Un Low Y por el pin Número 3 Le vamos a enviar Un High Como vimos En nuestra tabla De verdad Va a girar Hacia la derecha En este caso Hacia el frente Y en el otro lado Es igual Por el pin Número 5 Que en este caso Es este Le enviamos Un High Que lo envía El pin Número 15 Del L293D Perdón Número 12 Del L293D Y va a hacer Que gire Hacia la derecha Muy bien Ahora vamos a crear La función Para ir Hacia la derecha Vamos a poner Void Derecha Y como vimos Para que vaya Hacia derecha Primero tiene que ir Hacia adelante Lo que yo voy a hacer Es que gire En su propio eje Y no nada más Gire un motor Sino los dos juntos El primero Hacia la derecha Y el segundo Hacia atrás En este caso Voy a copiar Lo mismo Que en este motor Que el primer motor Y lo del segundo Motor también Pero lo voy a cambiar En vez de High Vamos a poner Low Y en vez de Low Vamos a poner High Esto hará que el motor Gire en su propio eje Primero hacia de frente El segundo hacia atrás Y van a girar Su propio eje Hacia la derecha Vamos a darle Autoformato Para que nos acomode bien Vamos a crear La otra función Void Izquierda Y ahora Va a ser al revés Queremos que el primero Se vaya hacia el frente Perdón Queremos que el segundo Se vaya hacia el frente Y el primero Hacia atrás Volvamos a cambiar Las cosas High Low Y listo Vamos a crear El método Que es el de alto Y para el alto Simplemente Todos tienen que estar En Low Ahí si no importa Como los pongan Todos deben estar En Low Toda esta aplicación Digamos Lógica Ustedes ya la deben De saber Si no se la saben Yo les recomiendo Primero que vean Mi curso De programación De Arduino Está en las listas De reproducción Ahora continuando Con este código Vamos a crear La última función Que es Void Reversa Y para que Giren hacia El otro lado Simplemente Vamos a tener Que invertir Adelante En todo Donde dice Low Vamos a poner High High Aquí vamos a poner Low Esto ya va a hacer Que vaya El motor Hacia atrás Aquí Low Y High Muy bien Vamos a dar Autoformato Y listo Ya están Todas nuestras Funciones Adelante Derecha Izquierda Y alto Y también Reversa Ahora Como vamos a Hacer que Esto funcione Cada vez que le enviamos Un comando Por bluetooth Fácil Vamos a escribir NIF Serial Punto Available Mayor Que cero Que significa esto Bueno Aquí nos dice Si hay Alguna Entrada De algo En el Serial O sea Si es mayor A cero Si alguien Envió Algo Guarda las cosas En una variable Vamos a crear Otra variable Aquí vamos a poner Char Dato Y aquí vamos a poner Dato Igual a Serial Punto Read Que significa eso Ok Dice Si alguien Ha mandado Algo O sea Si es mayor A cero Si hay Bits En el buffer Guarda Eso En la variable Llamada Dato Y es lo que hacemos Guardamos eso Como se hace eso Bueno pues Le pasamos a Dato El serial Punto Read Ahora Como vamos a hacer Que se mueva Nuestro carro Vamos a Construir Un switch Cage Aquí vamos a Pasar la variable Dato Y bueno Vamos a Poner Case Primero El primer Caso En este caso Queremos que Vaya hacia adelante Para adelante Es la letra G Y aquí Escribimos G Ponemos aquí Adelante Y un Break Listo Muchos Usan Este Ifs No está mal No está mal Pero A mi se me hace Mucho más limpio Un switch Cage Ahí es de cada quien Como programe Y bueno Pues seguimos así Con cada uno De los casos Recuerden Este instructivo Va a estar en la descripción Del video Y bueno Vamos a Proseguir Muy bien Yo aquí he hecho Todos los casos Pero voy a hacer Un caso más Que es Default Vamos a ponerle Alto Aquí me faltaron Los puntos Y comas ¿Qué es el Default? Bueno Si 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 Ningún De los comandos Que le llega A esto A este Código Es GHJIK Entra En un default Que significa Que es alto O sea Que el carro Va a estar Permanecido Alto Apagado Para que Bueno No haya ningún Problem Una vez Hecho eso Nosotros guardamos Nuestro código Lo compilamos Antes de que Lo carguemos Siempre hay que Compilarlo Para ver que no haya Ningún error Y nos dice Que están Perfectamente bien Ahora Bueno Nuestro código Ya se ha Terminado Lo siguiente Es obviamente Cargarlo A nuestro Arduino El código Se los voy a dejar En la descripción Del video Pero Yo les recomiendo Que ustedes Lo hagan Por sí mismos No los copien Y peguen Porque así No van a aprender Absolutamente nada Bueno Dicho eso Voy a cargar El código Del arduino Y vamos a ver Cómo funciona Ya volvemos Bien Ya he cargado La programación Del arduino Ahora lo siguiente Que voy a hacer Va a ser conectar El bluetooth Recuerden Esto se conecta Al final Y van cruzados Los cables El RX Del bluetooth Al TX Del arduino En este caso Este es el TX Entonces va al RX Y el otro Que es El RX Del bluetooth Va al TX De nuestro Arduino Listo Ahora voy a Colocarle Las baterías Y bueno Voy a conectar La batería De 9 voltios Y como pueden observar Ya parpadea Nuestro LED Del módulo bluetooth El arduino Ya se prende El on y el off Lo siguiente Que vaya a hacer Va a ser abrir La aplicación Recuerden La aplicación Va a estar En la descripción Del video Ya la tengo abierta Recuerden también Que el bluetooth Debe de estar Apareado Con su teléfono El mío ya está Le voy a poner Conectar Voy a seleccionar HC06 Y ya se me ha conectado Ahora como ustedes Pueden ver Voy a alzar el coche Si yo presiono Hacia adelante Pues va a ir Hacia adelante Presiono alto Si la presiona Atrás Va a ir hacia atrás Derecha Izquierda Ahora voy a hacer Una pequeña pausa Lo pondré en el suelo Y vamos a ver Como funciona Bien Como pueden ver Ya lo he puesto En el suelo Aquí está la aplicación Voy a dar Para adelante Como pueden observar Funciona perfectamente Y como les comentaba Desde el principio Aquí ya lo desconecto No es difícil Hacer esto Como ustedes vieron Es extremadamente sencillo ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas He visto Como les comentaba Desde el principio He visto foros Que se quiebran la cabeza Para saber Cómo hacerlo No es complicado Tampoco les digo Que sin conocimiento Esto se va a hacer Así No para nada Deben tener Los conocimientos mínimos Para leer una hoja De datos Como ya vimos Con el ED293D Para entender Cómo configurar Los pines Del Arduino Para componer Modo de salida Para entender Conocimiento mínimo De programación De cómo se usa Un switch cache O una sentencia IF O lo que es Una función Para tener Conocimiento mínimo De cómo se conecta Todo este circuito O sea Que la tierra es común Porque muchas veces Lo arman Y también eso No conectan La tierra en común Para nada Y bueno Eso es lo mínimo Que deben de tener No nada más Copien y peguen código Eso está mal Y yo Créanme Que lo repruebo Bastante Estoy muy desacuerdo En eso Que copien Y nada más Peguen código Sin entenderlo Bien Yo subo los códigos Simplemente Para el modo de apoyo No nada más Agarren Copienlo Y peguenlo Y ya No, no, no Para nada Ustedes realícenlo Si tienen alguna duda Consulten el código Pregúntenme a mí Dejen un comentario Si no tienen ya Los conocimientos mínimos Yo hice un curso De Arduino Que está en la lista De reproducciones Ahí lo pueden consultar Y ahí se enseña Absolutamente todo Desde configurar Los puertos Hasta el uso De puentes H Hasta la comunicación Seria En este caso No fue con Bluetooth Sino con la computadora Pero es exactamente Lo mismo Pero bueno amigos Ya vieron como funciona Perfectamente Este carro Controlado por Bluetooth Como les dije Todos los documentos Todo Va a estar en la descripción Del video Y este mismo carro Que ven aquí Lo vamos a sortear Más adelante Y no se pierdan Ese video Claro Va a ser más adelante Después de unos cuantos Tutorials Pero este mismo Lo vamos a sortear Bueno amigos Espero que les haya agradado Muchas gracias Hasta luego Gracias